Buenos días, soy el doctor Carlos Parodi, jefe del servicio de reumatología y estamos el día de hoy en su programa Tu Salud Primero del Hospital Carrión para hablar de un tema muy importante que es hablemos de osteoporosis. La idea de la osteoporosis y de la relevancia de la osteoporosis reside básicamente en las complicaciones que la osteoporosis puede presentar con el tiempo. ¿Qué quiere decir? La osteoporosis por sí es una enfermedad que la vemos con mayor frecuencia en el adulto mayor pero dependiendo de algunas condiciones de algunos pacientes ya sea por el uso de corticoides o por enfermedades o el uso de anticoagulación pueden tener una presentación mucho más temprana. En líneas generales la osteoporosis es una enfermedad silenciosa en sus primeras etapas pero que puede traer serias complicaciones como fracturas de columna, fracturas a nivel de cadera que pueden generar a la larga la discapacidad, el incremento de las complicaciones como neumonía y pérdida de la autonomía del paciente que lo sufre. Cuando hablamos de osteoporosis hay que entender que la pieza más importante del manejo en la osteoporosis es la prevención y esta la logramos acudiendo a los médicos de la especialidad afín a este diagnóstico, dentro de ellos principalmente el reumatólogo que va a tener la finalidad de buscar qué factores de riesgo tenemos para desarrollar osteoporosis y no, no es como habitualmente pensamos solamente si consumíamos o no leche sino también tenemos dentro de las patologías que podemos tener como enfermedades crónicas como el asma, como la artritis reumatoide, lupus, podemos tener pacientes que usan corticoides con frecuencia, tenemos también que la osteoporosis puede tener un factor muy importante del punto de vista genético, también vamos a ver que hay pacientes que tienen mayor riesgo de osteoporosis por un inicio muy temprano de su menstruación o muy tardío, un retiro muy temprano también desde la última menstruación en el caso de las mujeres, entonces con esto lo que les digo que existen varios factores, muchos los cuales no podemos controlar y otros que sí que van a generar finalmente el problema que es la osteoporosis, pero cuando hablamos de osteoporosis debemos tener en cuenta que es ese riesgo que nosotros podemos tener de que si nos caemos o si hacemos un esfuerzo podamos sufrir una fractura y estas fracturas independientemente del dolor que producen pueden producir incapacidad y también dentro de las complicaciones el dolor puede hacerse de manera crónica y constante produciendo un deterioro en la calidad de vida. Ahora bien hay que también hacer una distinción de lo que es osteoporosis de lo que a veces confundimos que es osteoporosis porque dentro de la consulta del día a día muchos pacientes vienen con la duda ¿la osteoporosis es un cáncer a los huesos? Pues la respuesta es que no, la osteoporosis no es un cáncer a los huesos, es una enfermedad crónica que se da como prototipo ideal por la edad. Por otro lado, la osteoporosis es ¿va a ser que yo me quiebre si camino y no debo hacer ninguna actividad física? Falso. La osteoporosis es una enfermedad que si bien incrementa el riesgo de fracturas es por caídas o por esfuerzos físicos más intensos. Es más, hay la recomendación de que la osteoporosis necesita para mejorar, mejorar dentro de nuestra vida la actividad física. Por ejemplo, hacer caminatas, tai chi, baile, es muy positivo para fortalecer nuestro hueso. Así también como recibir radiación del sol. Entiendo que estamos en épocas complicadas con el COVID y no se puede salir como antes, pero unos 20 a 10 minutos de exposición al sol podrían ser suficientes como para poder sintetizar la vitamina D que formamos en nuestro cuerpo y es tan importante para permitir el ingreso del calcio al huesito y que de esta manera tengamos un hueso mucho más fortalecido. Ahora, de los tratamientos hay que entender que el tratamiento debe ser individualizado. Cada paciente debe recibir el tratamiento que mejor se acomode a sus características. No todos deben recibir el mismo tratamiento y no todos van a necesitar medicamentos porque no todos tienen osteoporosis. Algunos tendrán osteopenia, otros tienen factores de riesgo y en función de eso el especialista entrenado en el asunto le dará el tratamiento más adecuado para poder prevenir las complicaciones de la osteoporosis que vemos habitualmente. No como el acortamiento de la talla, el dolor crónico de espalda o las fracturas que ya comentamos en un primer momento. ¿Qué podemos hacer? Pues sé que estamos en tiempos difíciles, pero el servicio de reumatología por nuestra parte sigue trabajando a través de los módulos de cita que han sido publicados ya por la página. seguimos trabajando con la intención de dar batalla a este enemigo silencioso, así que si tienes dudas, si deseas saber si tienes o no osteoporosis, pues separa tu cita en reumatología que estaremos gustosos de atenderlos. Entonces eso sería todo por ahora, hasta una nueva oportunidad. Me despido de ustedes y les agradezco por su tiempo, así que a seguir cuidándose. Ok, vemos aquí hay una pregunta que hablan ¿cuánto tiempo es recomendable aplicarse el tratamiento trimestral durante tres años o más? Y quiere saber un poquito respecto a este tema. Bueno, muy bien, en este sentido, el tratamiento para osteoporosis tiene un tiempo determinado. La terapia parenteral, es decir, la que es por bien dovenosa, debe recibirse por un tiempo promedio de cinco años a tres años, entre tres a cinco años de tratamiento y luego de eso establecer un feriado de más o menos dos años. ¿Por qué es que se hace este feriado? Y en el caso del biooral es un tratamiento de cinco años y se hace un feriado de dos años. Porque se ha visto en los estudios que cuando se toma tratamiento para siempre, como antes decían los médicos, esto puede producir fracturas ya no por fragilidad, sino porque el hueso se vuelve muy duro y eso hace que el hueso finalmente se rompa también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tomo mucho el tratamiento de manera muy seguida, entonces el huesito se va a volver tan duro que se va a quebrar. Más o menos un ejemplo sería la de un vaso. Si yo tengo un vaso hecho de un material como las galletas y se me cae, se va a partir. Si yo tengo un vaso duro como el cristal y lo tiro de una altura, se va a partir también. Pero si yo tengo un vaso de plástico que combina la dureza y la elasticidad, lo más probable es que no se rompa al caer. Eso es lo mismo que sucede con nuestro hueso. Mucha medicación innecesaria por mucho tiempo tampoco es buena. Es de ahí la importancia que les comentaba, que el tratamiento tiene que tener justamente este tiempo de descanso entre toma y toma. Muy bien. Entonces, con eso terminamos. Agradecidos por la oportunidad y será con nosotros hasta otro nuevo momento en que deseen que hablemos más sobre temas de reumatología. Muchas gracias.